Desde Rancho Vargas, Alex Banco Bresito, traigo ganas de pasear Y hasta Durango viejo, márquele Traigo ganas de pasear, seguro de pisar y también de enamorar A un amor que traigo entre ojos Yo sé que es muy buen antojo y ese loco me da Siempre me la toco atento Esos lujos me de dan, no importa ahora ni el lugar Con una bonita dama Y mis velas camaradas siempre a mí me gustan dar Ven nomás, de arriba a todos, Durango Hombre somos de carita En el gozo y natural y en el trazo y especial Y como los acostumbro Me gusta ser servicial y lo bueno disfrutar Rebo ganas de pasear Seguro de pisar y también de enamorar A un amor que traigo entre ojos Yo sé que es muy buen antojo y ese loco me da Yo sé que es muy buen antojo y ese loco me da